Muy bienvenidos. Esta es la entrega número 32 de un total de 33. Estamos por concluir nuestra lectura íntegra del itinerario de la mente hacia Dios. Una invitación razonada, profunda y al mismo tiempo cargada de amor que nos hace desde el siglo XIII San Buenaventura. Hoy nos vamos a acercar, es una de las lecturas más breves, a los numerales 3 y 4 del capítulo séptimo de esta obra. Hasta el capítulo sexto, San Buenaventura ha venido desarrollando lo que él llama los seis grados de ascenso en la contemplación. Dos grados tienen que ver con los vestigios de Dios, es decir, su presencia en las criaturas. Otros dos grados tienen que ver con la presencia de Dios en nosotros mismos y otros dos grados estudiados en los capítulos quinto y sexto de esta obra tienen que ver con la búsqueda de Dios en sí mismo, lo que él es en sí mismo. Ante todo, como ser primero, como primero entre todos los seres y luego como bondad primera y como modelo y fuente de toda bondad. Entonces, después de todo ese camino, el capítulo séptimo es una invitación audaz, una invitación a entrar en una vida contemplativa. Y el primer ejemplo que nos va a presentar es el del fundador de la orden de frailes menores, aquel fundador que le da nombre a los franciscanos. Nosotros los llamamos los franciscanos. Pues bien, San Buenaventura va a empezar recordándonos hoy aquella visión mística, aquella experiencia mística que tuvo San Francisco en el monte Albernia y que tuvo como fruto visible, dejó como fruto visible los estigmas en San Francisco de Asís. Vamos allá, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que se dio a conocer al bienaventurado Francisco, cuando durante el exceso de la contemplación en el alto monte, donde traté interiormente estas cosas que se han escrito, se le apareció el serafín de seis alas, clavado en la cruz, relación que yo mismo y otros varios oímos al compañero que a la sazón con él estaba, allí donde pasó a Dios por contemplación excesiva, y quedó puesto como ejemplar de la contemplación perfecta, como antes lo había sido de la acción, cual otro Jacob e Israel, de manera que a todos los varones verdaderamente espirituales, Dios los invitase por él, más con el ejemplo que con la palabra, a semejante tránsito y mental exceso. Y en este tránsito, si es perfecto, es necesario que se dejen todas las operaciones intelectuales y que el ápice del afecto se traslade todo a Dios y todo se transforme en Dios. Y esta es experiencia mística y serenísima, que nadie la conoce sino quien la recibe. Ni nadie la recibe sino quien la desea. Ni nadie la desea sino aquel a quien el fuego del Espíritu Santo lo inflama hasta la médula. Por eso dice el apóstol que esta mística sabiduría la reveló el Espíritu Santo. Podemos ver de qué se trata entonces. Se trata de descubrir nuestra verdadera meta más allá de esta vida, más allá de nuestro propio entendimiento, más allá de lo que podemos experimentar, más allá podríamos decir de lo que está a nuestro alcance. Porque finalmente de lo que se trata en todo esto es que no podremos alcanzar a Dios si no nos dejamos alcanzar y en cierto sentido arrebatar por su gracia. Y esa es la vida contemplativa. Interesante también destacar cómo se nos menciona aquí esa doble vivencia del Evangelio en San Francisco de Asís, por supuesto tan amado por San Buenaventura y por muchos de nosotros. Dice que San Francisco, más con su ejemplo que con las palabras, logró unificar la acción, por ejemplo, por la práctica de la caridad y por la genuina evangelización, es decir, la vida activa y la vida contemplativa. Vida contemplativa especialmente en esta maravillosa y única experiencia del Monte Albernia que dejó como fruto, según ya se dijo, los estigmas. Es la perfecta unión con Cristo. Es la perfecta comunión con el propiciatorio del que se nos hablaba en el capítulo anterior. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.